Bueno, muy buenos días. Continuando con nuestro curso online de Sistema de Información Geográfico, en el siguiente plugin vamos a trabajar con el plugin que se llama SLYR Community Edition. Este plugin simplemente es un conversor de simbología. Hace unos años cuando QGIS estaba en una versión mucho menor para ese momento, vamos a hablar de la versión 1.8 para ese momento, y para ese momento estaba iniciando la ARGIS 10.0, 10.1, e incluso la ARGIS 9.8 también se trabajaba con ese programa. Nosotros pues a veces nos hacían la pregunta, sí, el software muy perfecto, pero muchos técnicos que tenían años trabajando con el software de Erie, pues simplemente ya tenían una simbología codificada. El software le ofrece una simbología muy buena del punto de vista, colores, rampa de color, y resulta ser que esa era una de las diferencias que a veces existía con respecto al software. QGIS no tenía, a nivel de, vamos a decirlo así, a nivel de layer, a nivel de simbología de vector de líneas o de puntos, no tenía un potencial muy importante, incluso en simbología SVG también, como la simbología del norte, o otros elementos que uno quisiera cartografiar para hacer un tipo, cualquier tipo de mapa, a nivel de geología, muchos elementos que a veces los técnicos en los cursos nos decían. Y bueno, recientemente, hace un año, hace dos años, salió este plugin. Este plugin se llama SLRY. Ustedes pueden consultar directamente su página, su página oficial. Y bueno, ustedes quieren, los que son amantes de la RG, y que quieren independientemente hacer una migración a software libre, pues bueno, aquí hay algunas realidades ya, que se pueden incluso copiar desde el punto de vista. Y bueno, le da algunos soportes desde el punto de vista, de algunos estilos en cuanto a cómo modificarlo. Y aquí habla un poquito sobre los ejemplos que podría hacer desde el punto de vista en cuanto a conversión de esa simbología directamente. Y ese es un plugin, vamos a verlo aquí directamente, ya aquí está, yo lo mandé a descargar, vean de que ya tiene 13.586, a pesar de que él fue diseñado incluso para la versión en el 2018. Salió como una primera versión, pero él se vino a especializar, fue en la versión 3.0, ya recientemente, al año pasado, directamente. En el 2019 yo lo vi, no era repositorio oficial de QGIS directamente, para ese momento tenía otro modo de instalación dentro de este ambiente. Y yo para ese momento lo instalé y pude hacer un eje, migrar mis ejemplos desde el punto de vista para mejorar la simbología. Y también, pues, muchos técnicos también, para por lo menos elaborar una simbología, vamos a decirlo así, bastante detallada, pues había que hacerlo a pie desde el punto de vista y guardar su simbología directamente. Aquí, bueno, yo les voy a dar un ejemplo de cómo trabajar con este plugin directamente. Ustedes lo van a instalar, lo instalan. Bueno, yo ya lo tengo instalado, ustedes lo van a instalar. Luego de haberlo instalado directamente, se van a ir aquí a las opciones de configuración, opciones directamente del programa de QGIS. Y vean lo que vamos a hacer aquí para poder terminar la configuración de este programa. Disculpe ustedes. No, disculpe ustedes, aquí no es. Es en proveedores, administración, complementos. O sea, me voy a leer atrás aquí en complementos. Ah, disculpe aquí. Exactamente. Se dan opciones y aquí aparece, al momento que ustedes le instalan el programa, va a aparecer un espacio dentro de todas esas opciones de combinación, directa a beta, directamente, que se llama estilo. Entonces vean de que aquí aparece lo que se llama el MDB, MDB tool, directamente. Ustedes tienen que ir al repositorio oficial. Aquí le indica directamente dónde ustedes lo van a guardar. Dónde lo van a descargar. Le dan clic aquí. Y vean de que él me va a llevar a otro portal y me dice que tengo que descargar la información directamente. Tengo que descargar la información. Yo no la voy a descargar. Yo ya la descargué. Ustedes van a descargar ese comprimido. Perdón. Me van a descargar ese comprimido directamente. Y lo van a ubicar. Después que lo descargan, ustedes, lo van a ubicar en su disco C directamente. Yo lo descomprimí directamente. Y van a ubicar la carpeta aquí. MDTool Wins. Directamente. Y luego ustedes simplemente van a enrutar. Le van a dar clic aquí. Lo van a enrutar directamente. Y van a seleccionar la carpeta. La van a seleccionar. Seleccionan la carpeta. Y le dan a dar a aceptar directamente. Yo ya lo hice. Yo no tengo necesidad de hacerlo. Pero lo van a hacer ustedes. ¿Con qué fin? Ya les voy a explicar. Después que ustedes instalan el plugin. Directamente. Él va a aparecer en la caja de procesado. Ustedes le dan clic a la caja de procesado. Aquí al final aparece. Entonces vean de que ustedes ven aquí. Una serie de elementos. Defectos para transformar algunos formatos. En formato A, E, B, L, Y, R, M, X, D, P, M, F. Pero el que nosotros utilizamos para convertir simbología de estilos de R al paquete. Vamos a decir LG, PL que es de color para QGIS. O en su defecto simbología para transformarlo en un formato XML que lo reconoce QGIS. Entonces nosotros tenemos que hacer todo ese procedimiento anterior. Para poder que se active esta caja de herramientas. Cuando yo lo instalo. Y si no hago esa configuración interna. Esto no se va a abrir. No se abre directamente. Ajá. Luego de haber configurado directamente. Entonces ahora vamos al ejemplo directamente. Entonces observen de que. Recientemente hace dos años. Hubo una actualización. Una publicación de la actualización del mapa de Sudamérica al geológico. Esa actualización. Vamos a buscarlo aquí directamente. En una página oficial de SIC. Donde se publican artículos de investigación. Ustedes pueden enviar sus artículos. Y pueden ser publicados directamente. Y hubo una reunión. Vamos a. Una reunión que se celebró en Colombia. Aquí está. Vamos a ir directamente. Bueno aquí ahora. Lo que sucedió. Qué fue los resultados. Posteriormente. Para esta publicación. Y bueno. El número de científicos que trabajaron. Para la actualización de este mapa. Aquí está. Mapa geológico de Sudamérica. Y aquí aparecen los enlaces de interés. Al momento de la publicación. El que hizo la publicación de este. De este. De este. De este importante. Este evento científico. Y de los resultados que se generaron en la publicación de este mapa. Lo hizo el Instituto de Geología de Colombia. Y bueno. Aquí aparecen los enlaces para ese momento. Cuando salió la publicación. Yo. Dentro de la publicación. Bueno. Si nos vamos aquí directamente. Lo voy a publicar. Lo voy a. Vamos a irnos a ese enlace. Yo para el momento. La publicación. Tenía la descarga de los vectores. Y todo. Lamentablemente. Ya lo tumbaron. Ya. Ya no aparece la información. Incluso había un. Un. Formato. Donde usted podía seleccionar el área. Y te generaba un. Un mapa. Y todo. Pero lamentablemente no está. Yo le voy a mostrar los resultados que él generaba. Y tenía hasta un visor y todo. Pero lamentablemente lo tumbaron. No aparece. Mire. No sé por qué. Lamentablemente. Bueno. El servicio geológico colombiano. Que. El servicio geológico colombiano. Ha tenido. Últimamente. Este. Se asemeja mucho al servicio geológico de los Estados Unidos. Cualquier tipo de sismo que utilicen. Se registra en Sudamérica. O cercano a la frontera. Tanto Venezuela. Colombia. Ellos hacen publicaciones de ese tipo de. 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 Parece que ya llevarán un registro. Con. Udese que deben de tener un convenio. Con el servicio geológico de los Estados Unidos. En cuanto a este tipo de eventos. Sísmicos. Y bueno. Toda la información. Y lamentablemente. Pues bueno. Ahí aparecía la información. Yo estuve. Este. Averiguando. Si podía conseguir las capas. Pero verdad. Que los diferentes tipos de portales. No me indican. Por lo menos aquí dice lanzamiento. Este es una. Otra página. Directamente. Me voy. Y lamentablemente. No da la información. Lanzamiento. El mapa geológico. Últimas noticias. En noticias. Y aparece. Exactamente. El lanzamiento del mapa geológico. El artículo. Pero no te indica. Directamente. Donde puedo yo obtener esa información. Bueno. Lamentable. Bueno. Exactamente. Dice. No se encuentra. Vean la información. Bueno. Yo. Pues. Yo sí pude descargar la información. E incluso. Bueno. Yo lo monté. En mi Cuyis. Y vamos a buscarlo. Para que ustedes vean. Yo lo tengo por aquí. Aquí está. Geología de Suramérica. Vean. Voy a abrirlo aquí. Mi proyecto. Vean. Directamente. Y aquí aparece. Vean. Como él. Yo le hice algunas modificaciones. Y vean. Como aparece. Mi mapa geológico. De Suramérica. Totalmente. Bueno. Aquí. La simbología de las fallas. Hay que hacerle un ajuste. Y de los flux también. Porque este. Yo es lo único. Lo convertí. Pero se puede cambiar. Pero lo que me interesaba. Desde el punto de vista. Que era la geología. Superficial. De todo ese mapa. Vean. Directamente. Vean. Directamente. Yo lo hice en Cuyis. Bueno. Aquí nos interesa. Para Colombia. Vean. Tiene una cadena. Todo lo que está. Sobre el macizo andino. Incluso. Donde termina. Donde nace. No sé si nace aquí. O nace en el extremo sur. Directamente. Este. Bueno. Y aquí. Donde termina. Yo creo que es donde termina. Él nace directamente. Es en Chile. La cadena montaños andina. Y bueno. Vean. Las considerables sistemas de fallas. Que se observan. Y observen la simbología que se creó para ese momento. Para ese mapa. De verdad que. De verdad que muy interesante. De verdad. Muy buena. De verdad. De punto de vista. Yo lo logré. Incluso tiene batimetría. Mire. Tiene batimetría. Batimetría. Hasta. Hasta. Incluso llega a gran parte de. De Belices. Mire. No. Disculpe. Belices queda por ese lado. Llega hasta lo que es. Todo lo que es Panamá. Bueno. Vean. Completamente Suramérica. En su geología. Y bueno. Y tiene la. El escurrimiento superficial. Que es la hidrología. Es muy importante. Porque esa es la que nos permite. Hacer la modelación de las cuencas. Del punto de vista. Y. De los factores geológicos. Que se generan en todas esas zonas. No se vean. Vean que es muy buena. Ahora. Voy a eliminar este mapa aquí. Esto es una simbología de inmigración. Y que es lo que nos interesa. Del punto de vista. Vamos a irnos a. A la carpeta. Donde tengo yo esa información. Directamente. En carpeta de geología. Ya la voy a traer para acá. Geología del sur. Ajá. Aquí está. Voy a traerla para acá. Aquí está toda la información. Aquí están los chefai. Estos son los chefai. Bueno. Aquí está. La información que se generó. Y vean. Les voy a mostrar el mapa que se generaba. Atrás de ese portal. Bueno. Esta es la. Disculpen ustedes. Esta es la leyenda. De las diferentes formaciones geológicas. Que habían. Que se reflejan en ese mapa. Y también. El producto. Yo descargué una serie de. 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 De verdad. Muchos vectores descargué. Muchos vectores descargué. No lo encuentro. No lo encuentro. Bueno. Lamentablemente no lo encuentro. A ver aquí. Creo que es este. No. No lo encuentro aquí. No lo encuentro. No tengo la información. Bueno. Entonces. Se ve lo siguiente. Que es lo que necesitamos nosotros. De toda esa gran. Y ve. Todo esto. Eran los. La información que se descargó. Directamente. Toda esa información se descargó. Y bueno. Ahí tuve que. Porque. Se generó en diferentes tipos de programas. Y bueno. Algunos de esos. Algunos los leía Cuyis. Otros no. Pero lo que a mí me interesaba. Directamente. Eran los chefais. Que pude extraer de ese gran proyecto. Y la simbología. La simbología de estilos. Que aquí la pude sacar. Y aquí aparece. Esta simbología fue transformada. Y la llevé. A lo que nosotros queremos. Que se llama. Geología. Aquí está la simbología. Transformada. Y es la que esta que está aquí. El GMS 2019 estilo. Esta es la simbología. Que nos permite. Transformar. Directamente. Yo les voy a. Luego les voy a dar esta información. Los que estén interesados. Si desean. Desde el punto de vista. Entonces vean. Aquí está. Formato estilo. Este es el que nosotros vamos a. Copiar aquí. Voy a copiarlo. Lo voy a llevar para acá. A la curso. El curso online. Módulo E. Porque estamos en plugin. Directamente. Y vamos a crear una carpetica aquí. Que se llama. Converse. Estilos. Estilis. Ahí está. Bueno. Aquí lo voy a pegar. Ahí está. Este es el estilo. Exactamente. Este es el formato. Que por los efectos. Es el equivalente. A lo que utiliza Arjis. Me imagino. Que algunos técnicos. Profesionales. También trabajaron. En esa opción. Entonces me voy a ir aquí. A Cuyis. Directamente. Voy a activar el programa. Vean. Directamente. Cuyis. Stilis. Conversor. Vean. Vamos a utilizar. Este es como le dije. De rampa de color. Y este es el de simbología. De polígonos. O paso. Efecto. Líneas. O punto. Directamente. Vamos a seleccionarlo. Directamente. Vamos a irnos aquí. A la carpeta de Cuyis. Módulo E. Stiles. Ajá. Aquí lo voy a seleccionar. Abrir. Y vean que automáticamente. Y me dice. Bueno. Definición. Donde lo voy a guardar. Y vean de que él lo transforma. Él lo transforma en el formato XML. Que Cuyis reconoce directamente. Lo reconoce directamente. Vengo para acá. Ajá. Lo voy a guardar en aquí. Disculpen ustedes. En disco C. Lo voy a guardar en disco C. La carpeta de Cuyis. Módulo D. Estilo. Y le voy a poner geología suramérica. Geología. Sur. Suramérica. Vean para que ustedes lo va a transformar. Le doy guardar. Y él va a hacer el proceso. Vean de que él va a hacer. Incluso él da unas opciones ahí. Que no. Dice que no son compatibles. No sé. Pero él hace la transformación. Él va a tardar algunos segundos. Y listo. Ya lo generó. Directamente. Perfecto. Entonces vean lo que vamos a hacer. Hay dos formas de trabajar este formato. Voy a traerme para acá el Chef I. De Geología de Suramérica. Directamente. Vean. Geología de Suramérica. Ya lo tengo ahí en estilo. Y esa carpetica la vamos a arreglar para que ustedes la suban. La van a descargar directamente de su curso y del tema. Del ítem como tal. Cartografía nacional. Aquí tengo todos los proyectos de cartografía. Toda la información que yo tengo. A nivel nacional. Y algunos elementos de investigación. Entonces bueno. Le pongo Geología. Tengo incluso el mapa de Venezuela. Pero actualizado. No se asemeja mucho a lo que es este producto. Ya les voy a ver. Después se los voy a mostrar. Geología de Venezuela. Y bueno. Tengo lo que se llama el último mapa geológico de los Estados Unidos. El último mapa del 2008. Generado por FUNVISIS. Y la Universidad Central de Venezuela. Directamente. Entonces. ¿Qué es lo que yo quiero aquí? Voy a seleccionar. Vamos a seleccionar a todos. Abrir. Añadir. Y cerrar. Y aquí está la información. Vean. Aquí está la información directamente. Vean que tengo vectores. Tengo la geología. Vean que. Si yo abro la tabla de atributos. La que nos interesa es la unidad codec. Esa es la que me permite. Me da lo que es la. Lo que es realmente la formación. Directamente. La era. Mioceno. Bueno. Va a depender de lo que se está generando ahí. Pero. El mapa. Desde el punto de vista. Es esta simbología unidad codec. Y para la batimetría. Para el caso venezolano. Batimetría. Si nos vamos a la tabla de atributos. Pues es lógico que es. El de APAC. El que me dice la profundidad sobre el nivel del mar. Y está. En metro. Negativo. O sea. Ya está transformada. Entonces. Vamos a empezar con la geología. Con la batimetría. Para que se den de ustedes de cuenta. Voy a apagar todo lo demás. Voy a apagar todo lo demás. Entonces vean que tengo la batimetría. Y entonces vean lo siguiente. Yo me voy aquí. Directamente. A clic derecho. Propiedades. Directamente. Y observen de que. Me voy acá. Y le doy a la opción categorizado. Y reconozco el icono. Y le doy clasificar. Vean de que aquí ya está. Lo que realmente es la batimetría. En función a. A la profundidad sobre el nivel del mar. Y me vengo a la opción avanzada. Entonces vean de que él me dice aquí. Vean el siguiente. Si yo le doy al primero que dice. Sabe symbol. Match. Sabe symbol. Si le doy clic aquí. Él me dice. No puedo emparejar ninguna categoría. ¿Por qué? Porque esa. Esa. Esa simbolía. No está guardada dentro. Procuyis internamente. Ajá. Pero si lo hago. Directamente. En función a un archivo. Que esté en otra ruta. Buscar el archivo. Le doy clic aquí. Y él automáticamente. Me dice. Ajá. Y dónde está ese. Ese. Ese archivo. Lo enruto. Y observen que aquí. Me aparece. Geología Suramérica. Cuando le doy. Yo voy a abrir. Entonces automáticamente. Me dice. Hay cinco categorías. Porque ahí. Esa información. Está guardada ahí. Y le doy a aceptar. Y automáticamente. Me empareja. Yo aplico. Y acepto. Ahí está. Ahora. Vamos a trabajar. Directamente. Con. Con. La. La opción. De. Este. La parte de. La geología. Como tal. Para Suramérica. Voy a activar aquí. El chef. Vamos a vernos. Clic derecho. Le doy propiedades. Directamente. Y observen. De que tengo que categorizar. La opción. Y vamos a buscar. Unidades. Y clasifico. Directamente. Entonces observen. De que es el mismo sistema. Vengo para acá. Me voy aquí. A simbología. Directamente. Geología de Suramérica. Abrir. Directamente. Vean de que el. Emparejo. Hay 293. Casi 300. Categorías. De. Este. Formaciones geológicas. A una escala. De un. De un millón. A dos o tres millones. Como establece la información. De este. De este proyecto. De investigación. Le doy a aceptar. Y vean que automáticamente. Vean de que son 300. Hay que. Este. Como se dice. Darle. Yo puedo aquí llegar. Y decirle. Este. Cambiar la línea. Vamos a visualizarla un poquito. Disculpe. Vamos a ver. Se le acepta en cero. Aceptar. Me cambio los colores. Voy otra vez a darle otra vez. Aceptar directamente. Y bueno. Aplico. Y acepto. Y hay que esperar algunos minutos. Para. Que él. Él me cambie la información. Ya que es bastante información. Directamente. Ahí está cargando. Y observan. Ahí está. Entonces vean de que. De que yo me vengo para acá. Y vean de que. Bueno. Aquí se ve la geología. Migrada directamente. Lo observan. Para el caso de Venezuela. Vean. Ahí está. Entonces. Bueno. Ahí está. Entonces. Ahí está la migración. Directamente. Vean de que voy a cerrar aquí. Ahí está la geología. De la geología. Como tal. Entonces. Bueno. Observen de que esto tiene. Este. Observen de que esto tiene. Más de 300 polígonos. Bueno. Totalmente. De acuerdo. Bueno. Ahí está. Que a medida que él va. Él va cambiando. A lo que me. El mapa va cambiando. Pero va cambiándola. La cantidad de información. Que él detalló directamente. Entonces. Vean de que. De que después. Yo tuve que hacer un trabajito. Vamos a decir. Hacer un trabajito. Muy a pie. Como dicen. Porque observen ustedes. De que. De que aquí se observa. Las líneas. Si yo. Este. Me vengo para acá. Directamente. Y lo voy a poner a la escala. Como se visualiza. Para Sudamérica. Que se vea toda Sudamérica. Ustedes observan. De que las líneas internas. Pues. Se. 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 la simbología internacional del color que cada uno, que se le da a cada formación geológica, directamente lo ven, ahí está directamente, entonces yo puedo cambiar también otro tipo de migración, yo ya tengo otro producto, yo ya lo tengo directamente, entonces observen de que lo voy a eliminar, voy a eliminar este proyecto y les voy a mostrar un proyecto consolidado, el mismo pero ya parecido a la versión que aparece aquí, observen que los contactos litológicos no se observan, los ven directamente, vean de todo de claro, aquí falta colocarle lo que se llama el modelo de relieve a nivel marino, para poder que se vea un poquito lo que es la profundidad, todo esto, pero vean lo que es la zona de contacto, es totalmente diferente, lo ven, no se observa tanto, entonces bueno, vean el proyecto original ya transformado, ya finalmente en QGIS, directamente después de haber montado, y vean de que yo lo monté aquí directamente y aquí aparece, yo lo hice en la versión 3.4, imagínense este cuando salió, y ahí está, vean, voy a apagar aquí la capita de R, va apagar aquí, exacto, ahí está, se vean, ven que cuando yo lo, y voy a apagar las, los sistemas de fallas y flux, y vean, y vean como se observa directamente, no hay tanta, y vean de que es muy parecido, vean de que ya los contratos formacionales, no se ven, porque los suavicé directamente en QGIS, yo los suavicé directamente y los generé, pero aquí si me tocó como se dice hacer un trago a pie directamente, como lo hice, vean, me fui en cada una de ellas, vean, me fui directamente, acuerden de que esto es una, esto es una simbología ya avanzada, directamente, y simplemente me fui para acá y cambié el, coloqué lo que es el color de marca de la línea, lo puse en marca de agua, transparente, lo observan, y el relleno, bueno, sigue siendo el mismo color, vean de que él tiene, tiene una línea totalmente, vean, entonces observan de que cada una de esos fue cambiado directamente, esa simbología también se puede guardar en un formato más, también avanzado, yo le doy aquí guardar, me voy a la tabla de propiedad, vean de que yo no la tengo, yo no la tengo agregada directamente, pero si la puedo importar, vean, la puedo importar, le digo guardar como, y vean que él me guarda todo el sistema de configuración de simbología, vean, todo, él va a guardar todo, etiqueta, todo, y le doy clic derecho, y él me lo va a guardar en un formato QML, directamente, entonces, bueno, yo lo guardé aquí, le dije leyenda, lo guardé como leyenda, vean, directamente le doy guardar, ya lo tengo ahí, en el formato QML, porque este es otro formato de simbología QML, directamente, y vayan para que ustedes vean como lo voy aquí a montar bajo este sistema QML, también, que es otro tipo de simbología avanzada, que utiliza QGIS también, entonces, solamente me va a traer el Chef I de Suramérica, más nada, vean, Chef I de Suramérica, añadir, cerrar, me voy clic derecho, y aquí yo no necesito categorizar ni nada, yo me voy directamente aquí donde dice estilo, y le digo cargar el estilo, entonces, me abre esta, 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 esta opción, y vean que es la misma, lo único que voy a buscar el archivo que se llama leyenda, que guardé, le doy a abrir, le doy a cargar, y vean que él automáticamente me va a cargar toda la información, de una vez la va a cargar, ahí está, no necesité categorizar, porque él guardó toda la información, importó leyenda, todo, máscara, todo lo importó, entonces, aplico, y acepto, y vean que automáticamente me guardó toda la información, y ahí claro, y está cargando, vean de que es mucha información, pero yo les garantizo a ustedes que si esto yo lo hago en un Geopack, la información es más rápida, si yo guardo el Chef I en Geopack, es mucho mejor para trabajarlo directamente, entonces, vean, observen ustedes, como, vean, como se mueve más rápido, vean, vean, que es un trabajito bastante detalle, de la simbología directamente, directamente, porque, bueno, es algo, algo, algo muy, muy complejo, ahora, este, si yo quisiera otros ejemplos, vean, voy a descartar aquí, directamente, y voy a traerme el mapa geológico de Venezuela, la realidad, en el formato, a uno, sin, al formato, en función, al proyecto de FUNBICY 2008, vamos a buscarlo por aquí, ya lo vamos a buscar por aquí, primero voy a traer el Chef I de contactos, yo lo tengo aquí, un proyecto, para que ustedes vean, aquí está, geología, use y formaciones, miren, voy a traerme aquí el contacto de las formaciones, añadir, y vean, de que aquí está el contacto de formaciones de Venezuela, todo, todo el contacto, miren, las formaciones y todo, también está, este es el mapa de def, vamos aquí a propiedades, aquí está la información, disculpe, vamos aquí a la tabla de atributos, vean que aquí está la unidad y la abreviatura, como tal, directamente, entonces, vean de que yo puedo traerme, la abreviatura, también lo puedo hacer por estilo, vamos a importarlo, y vamos a importarlo ya con una simbología que yo ya tengo hecha, ya trabajada directamente, que se llama formaciones aquí en Venezuela, vean que la información es mucho más pequeña, para solamente Venezuela, y esta información es en función al mapa del servicio geológico de los Estados Unidos, pues disculpen ustedes, es hecho el del proyecto que realizó el servicio geológico de los Estados Unidos, conjuntamente con FUNBISIS y la Universidad Central de Venezuela directamente, esta es la rampa de color que tiene para ese mapa directamente, lo voy a seleccionar todo, lo voy a importar, y bueno, aquí dice que, vamos a ponerle, y bueno, si se me cierra el programa, pues simplemente lo volvemos otra vez a reiniciar otra vez, y bueno, aquí me hizo la importación rapidito, yo pensaba que sí ha colgado, pero no así me hizo la importación, entonces observen de que, de que vuelvo para acá, para administración de estilo, y vean que me voy a poner formaciones, y aquí aparecen todas las formaciones, vean, todas las formaciones importadas directamente, entonces bueno, vean de que, de que me importó todas las informaciones, toda la, 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 el archivo como lo, lo quería directamente, bueno, entonces vámonos directamente al QGIS, clic derecho para culminar este, este tutorial, propiedades, y, vean de que me voy a categorizado directamente, unidades, a verbiatura, disculpe, clasifico, y le digo, por favor, hágame el, el emparejamiento, le doy a aceptar directamente, y vean de que ya está automáticamente, ya todo está completo aquí, por aquí hay un, este, una partecita, que si me faltaría, que sería, la opción de, la plataforma continental, este que está aquí, no mapeado, este es lo que se llama, la plataforma continental de agua, directamente, la plataforma marítima del país, pues directamente, entonces bueno, eso se va, directamente a un color más, vamos a ponerle más degradado, topografía creo que es, este, vamos a ponerle este, por, por, por hacerlo pues, pero soy otro color, aplique y acepto, y bueno, vean de que ahí ya está cargando el mapa, y vamos, ahí ya está el mapa, ya listo, vean de que ya cargó toda su simbología, directamente, entonces vean de que es muy sencillo, trabajar con este programa, con algunas, con algunas, pequeñas, opciones técnicas, que he observado, en esta versión, este, con respecto a la importación, directamente, de los estilos, aquí es donde está, ha habido un poquito de problemas, para hacer este tutorial, cuando hago la importación, directamente, para cargarlo, en esta opción, para los efectos, para los efectos, trabaja muy bien, directamente, él trabaja muy bien, si lo categorizo, me voy a las propiedades, como tiene que ser, ahí si no hay tanto problema, cuando me voy, por la opción, de Max Symbolo, From Phillip, directamente, ustedes buscan, la opción, y él automáticamente, lo carga, directamente, entonces, ahí no hay tantas opciones, pero si me voy, por la opción, prácticamente, de estilos, aquí, si me está generando, un pequeño problema, si ustedes, le generan un conflicto, para hacer esta opción, pues simplemente, lo hacen por la otra opción, hasta que la próxima versión, se estabilice, y hagamos el reporte, directamente, que se está generando, algún problema, al hacer una importación, de un archivo XML, un archivo de simbología XML, bajo, el ambiente de importación, por administración, de estilos, entonces, bueno, espero que les haya gustado, y dejen sus comentarios, y bueno, estamos a la orden, para cualquier asesoría, con respecto a esto, bueno, feliz día, estamos en contacto. Gracias.